¿Qué es el plebiscito nuevo? ¿Qué es el plebiscito nuevo? Yo creo que aquí puede ser un escenario para hacer un acuerdo y una refrendación mucho más rápida. Yo espero que en estas dos semanas todavía se reúnan los líderes con las FARC, los líderes del no y del sí, ojalá con las FARC, ahora está el gobierno. Una vez salga ya un producto de ese acuerdo o ese medio acuerdo o un 80% de acuerdo, pues ya el gobierno puede ir sobre lo acordado, ir avanzando, implementando. Pero primero sí hay que apostarle al acuerdo a la reunión del gobierno con las FARC, ojalá, como se ha dicho, con un testigo o con una silla del lado, para que se pueda mantener un gran acuerdo nacional. Gracias. 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 Gracias.